Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Abre hoy tus ojos y tu corazón, no des lugar al enemigo, el solo quiere destruirte y hacerte un mal hijo Aunque el te ofrezca el mundo y sus placeres, no dejes que el cambie tu destino, viviste el mejor camino, adórale siempre Abre hoy tus ojos y tu corazón, no des lugar al enemigo, el solo quiere destruirte y hacerte un mal hijo Aunque el te ofrezca el mundo y sus placeres, no dejes que el cambie tu destino, viviste el mejor camino, adórale siempre De su amor, siempre tendrás, cuando le busques más y más Oh, confía en él, él te dará la victoria a su debido tiempo, no permitas que él te robe No, 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 bendición Abre hoy tus ojos y tu corazón, no des lugar al enemigo, el solo quiere destruirte y hacerte un mal hijo Aunque el te ofrezca el mundo y sus placeres, aunque el te ofrezca el mundo y sus placeres, no des lugar al enemigo, el solo quiere destruirte y hacerte un mal hijo Aunque el te ofrezca el amor, el solo quiere destruirte y hacerte un mal hijo Aunque el te ofrezca el mundo y sus placeres, no dejes que el cambie tu destino, viviste el mejor camino, adórale siempre De su amor, siempre tendrás, cuando le busques más y más Oh, confía en él, él te dará la victoria a su debido tiempo, no permitas que él te robe No, 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 tu bendición De su amor, siempre tendrás, cuando le busques más y más Oh, confía en él, él te dará la victoria a su debido tiempo, no permitas que él te robe No, 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 tu bendición Música Música Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos, levantando nuestras manos Música Adoremos a Jesús Con un corazón alegre, gritemos suelo, gloria a Dios Música Aleluya, el rey que vive, se ha vestido de poder Música Con mucho gozo le cantaré, con alegría le adoraré Música Porque en cambio mi lamento en baile, con su poder él me libertó Música Su presencia es tan grande, que cubre todo el mundo, grandes son sus maravillas, mi amado Salvador Música Con un corazón alegre, gritemos suelo, gloria a Dios Música Aleluya Música 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 Con mucho gozo le cantaré, con alegría le adoraré Porque en cambio mi lamento en baile, con su poder él me libertó Música Música En momentos de angustia y soledad, cuando sientes que ya no puedes más Música Tus amigos también te abandonaron, porque dicen que ya no tienes nada Música Te preguntas que es lo que sucede, que te sientes tan abandonado Música 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 Amoroso estabas tú, es por eso que derramó su vida Para que te entieras de su amor y le amaras con el corazón Todos los días Porque no hay amor como el de Cristo Jesús ¡Alábales! Música No hay cosa más grande que haber nacido No hay cosa más grande que haber tenido Una oportunidad para alabarte Y entender que así tú me amaste Quiero darte gracias por la esperanza Quiero darte gracias por la confianza Y la oportunidad para alabarte Y entender que así tú me salvaste Gracias Gracias damos hoy a Jesucristo Por habernos dado el privilegio Y alabar su nombre Y insultarle Y saber que así Le sirvo Música 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 No hay cosa más grande que haber nacido No hay cosa más grande que haber tenido Música Una oportunidad para alabarte Y entender que así tú me amaste Quiero darte gracias Quiero darte gracias por la esperanza Quiero darte gracias por la esperanza Música Y la oportunidad para alabarte Y la oportunidad para alabarte Y alabarte Y alabarte su nombre Y insultarle Y saber que así Música Música Le sirvo Música 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 Al sonar la trompeta Y en el cielo Cristo viene En una nube blanca A levantar A un pueblo redimido Para gozar De lo que Él ha preparado Música Voy a preparar A preparar lugar Para que Donde yo estoy Estés Voy pues A preparar lugar Para que Donde yo estoy Estés Cantaremos Alegres en la gloria Con el coro De ángeles Diciendo Música Santo es mi señor Santo le adoraré Con todo el corazón Cantos le entonaré Santo es mi señor Santo le adoraré Con todo el corazón Cantos le entonaré Música 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 Al sonar la trompeta Y en el cielo Cristo viene En una nube blanca Al levantar A un pueblo redimido Para gozar Para gozar De lo que Él ha preparado Música Voy pues A preparar lugar Para que Donde yo estoy Estés Voy pues A preparar lugar Para que Donde yo estoy Estés Cantaremos Alegres en la gloria Música Con el coro De ángeles Diciendo Música Santo es mi señor Santo le adoraré Con todo el corazón Cantos le entonaré Santo es mi señor Santo le adoraré Con todo el corazón Cantos le entonaré Y adoremos Al que Tres veces Santo Con el ministerio Música 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 Santo es mi señor Santo le adoraré Con todo el corazón Cantos le entonaré Santo es mi señor Santo le adoraré Con todo el corazón Cantos le entonaré Música 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 Bordero Allá en la cruz Perdiste Perdiste Tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad La ahorraste Jesús Al morir tu por mi Allá en la cruz Bordero Bordero Te bajaste del cielo A morir en la cruz Para darnos la luz Y también salvación Allá en la cruz Perdiste Perdiste Tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad La borraste Jesús Al morir tu por mi Allá en la cruz Cuando llegue la alborada De un nuevo amanecer Cuando llegue a la ribera De la patria celestial Un antífona celeste Yo también voy a cantar Cuando llegue la alborada De aquel día luminoso Cuando Cristo volverá En aquel país glorioso Donde reina eterno amor Donde cantan Donde cantan querubines Su dulcísima canción Un antífona celeste Yo también voy a cantar Yo también voy a cantar Con el coro de millones Que de todas las naciones Al cordero entonará Mi señor Mi señor Mi señor Este mundo tan ardero Donde reina la impiedad Donde el odio y la venganza Cobran víctimas sin fin Mis encantos y placeres Mis encantos y placeres Pronto van a terminar Cuando llegue la alborada De aquel día luminoso Cuando Cristo volverá En aquel país glorioso Donde reina eterno amor Donde cantan querubines Su dulcísima canción Un antífona celeste Yo también voy a cantar Con el coro de millones Que de todas las naciones Al cordero entonará Que de todas las naciones Recuerdo tu carita También tu vocecita Cuando me dijiste Es papi Ya no vuelvas a tomar Algo más Tú me dijiste Ya no tengo zapatito Cómprame los papacitos Ya llegó la navidad Pero yo siendo un cobarde Y por el vicio maldito Me gasté todo el dinero Y otra vez volví a tomar Con mi lindo pequeñito Me porté como un cobarde Zapatitos me pediste No te los pude comprar Hoy me dicen en el barrio Que pidiendo zapatitos Una tarde tú muriste En aquella vecindad Oh mi lindo pequeñito Pido a Dios que me perdone Si tan solo eras un ángel Un pedazo de mi ser Nunca te hice un buen cariño Nunca te llevé en mis brazos Como pude ser tan bajo Como pude ser tan cruel Mas ya no seré un cobarde Cuidaré a tus hermanitos Amaré mucho a tu madre Y mi cruz yo llevaré Y la historia de mi vida Contaré por donde vaya Aunque sea como un emblema De tristeza y de dolor Y si ven que voy llorando Y preguntan que me pasa Les diré que fue la causa De aquel De aquel Maldito licor Chau Maldito licor Gracias.